El proyecto de ley que busca regular y prohibir el uso y la comercialización de materiales plásticos en la isla de San Andrés y Providencia pasará a sanción presidencial gracias a que fue aprobado en el Congreso de la República. Luz Verde le dio la plenaria de Senado el pasado 10 de junio al proyecto que ayudará en gran parte a controlar el ingreso a la isla de San Andrés y Providencia de plásticos como pitillos, vasos y otro tipo de productos de difícil reciclaje, propósito trabajado para que en el futuro puedan ser reemplazados por objetos que sean de fácil degradación. Ayer fue el último debate de este importante proyecto, ya para sanción presidencial, no queremos más plásticos en Colombia y menos en nuestra isla de San Andrés y Providencia. Como una medida de protección de la isla, es que es una isla de un ecosistema bastante frágil, entonces hay que dar normativas que hagan que las cosas se hagan como debe ser, finalmente, como debe ser, ese es el proyecto, yo creo que ese es un proyecto acertado, lo tramitamos en la comisión quinta, después se aprobó en la plenaria. Sin duda alguna, esta es una iniciativa que impactará de manera positiva al entorno, mostrándole al país de manera rápida y efectiva cómo empezar a disminuir el impacto del medio ambiente frente al daño que hacen estos elementos plásticos. ¡Gracias!